Mira tú, si yo te quiero, te guardo la copita de cristal Donde se llamo con trago aquel divinistante pasional Que la gente me censure al ver que yo te doy felicidad Es miseria que se asciende por la vida porque va escondida en la humanidad Dirás que tú vendiste boletos de la suerte Pero la vida es tierra que nos muerde cuando se pierde en ella la moral Y tú, amor, llevaste con honra tu destino No me importa que te digan boletera para que te quieras con el corazón Mira tú, si yo te quiero, te guardo la copita de cristal Donde se llamo con un trago aquel divinistante pasional Que la gente me censure al ver que yo te doy felicidad Es miseria que se asciende por la vida porque va escondida en la humanidad Dirás que tú vendiste boletos de la suerte Pero la vida es tierra que nos muerde cuando se pierde en ella la moral Y tú, amor, llevaste con honra tu destino No me importa que te digan boletera para que te quieras con el corazón ¡Oh, perd слad temperature! ¡Oh, perd? ¡Oh, perd. ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! ¡Gracias!